Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Esa, chau, chau ¿qué pasó? Ya como quebró la esa ¿qué pasó? Sí Güey, ¿cómo la quebré, Güey? Ah, la quebré, pero está encartado El dedo, no lo metas ahí en frente de la rola No, no metas esa en frente No es para detener este pedo wey Ni para detener esto aca enfrente Entiendeme a la verga Se callo wey Entiendeme a la verga tu rey Saca el lafisio de tu un lado que el piso lo defierta ¿Que me vas a tomar? ¿Que me vas a tomar? ¿Que me vas a tomar? Esperame Va a salir todo el miedo ¿Que me vas a tomar? No me vas a pegarle con algo Desenreda el apneacate este No me hace que me bajo wey Sube el chiarro 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 Eso eso Baậ Ja 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 Sean ved A ver A ver asi la que d��le a embarazo Esa es la que me fico A ver.